Red Moon niños Equipo de Dino Rescate, salven al Triceratops Alerta, alerta, alerta de Dino Rescate Goofy, es un alerta de rescate, ¡vamos! Seguro Aquí va el equipo de Dino Rescate La cápsula del tiempo está lista Equipo de Dino Rescate, ¡ahí vamos! ¡Ah! Un Triceratops está atrapado en las enredaderas ¡Oh no! ¡Debemos calmarlo primero! Triceratops, te ayudaremos, resiste un poco ¡Cortemos todas esas enredaderas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero ese Triceratops pesa unas seis tenoladas! ¡Y si se cae! ¡El impacto sería enorme! ¡Pongamos un colchón de aire! ¡Ok! ¡Listo! ¿Cortamos las enredaderas ahora? ¡Seguro! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Esto tomará todo el día! ¡Jesse! ¡Vamos a salir! ¡De acuerdo! ¡Bien hecho, Jessie! ¡Cortamos esta y estará libre! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Triceratops! ¡Está bien! ¡Desinflaremos el colchón ahora! ¡Aaah! ¡Le echaré un vistazo a sus heridas! ¡No son muy serias! ¡Sólo les pondré un cuento! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Equipo de Dino Rescate! ¡Misión cumplida! ¡Debemos irnos ahora! ¡Adiós, Triceratops! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale clic a Me Gusta y Suscríbete! ¡Gracias!